¿Quién es Osuna? Todo, conoce todas las canciones. Me imaginé. Bueno, ayer, lanzamiento oficial, la presentación de Laura Raffo como candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición Multicolor con sus cuatro suplentes que estuvieron allí, sos uno de ellos. Y se viene un gran desafío también, que es trabajar en conjunto para armar ese programa. ¿Cómo vienen? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Estamos todavía impactados por el lanzamiento, el acto de ayer. Hay un gran entusiasmo. Nosotros ya tuvimos un par de reuniones, pero no más que eso, y ahora ya mañana comienza a trabajar el equipo de campaña propiamente, de territorio, y los equipos de programa que tienen ya los insumos, por un lado, de compromiso por el país, pero además los antecedentes de los partidos en materia departamental, técnicos y programas. Antes de meternos en eso, que me parece que es lo que más le interesa, te tengo que cobrar una que ya hiciste la primera como político, porque en un momento retiraron tu nombre de la negociación y ahora pareces como suplente. No, bueno, pero en todo caso, es a mi favor. No, yo pedí que retirara mi nombre porque en aquel momento claramente no había consenso para que yo fuera candidato. Cuando se hizo el encuentro final de los líderes y surgió y se aprobó la candidatura de Laura, allí también plantearon, no el Partido Independiente, plantearon mi nombre para integrar este equipo y allí hubo unanimidad. Bien. Entonces me lo comunicaron, me dijeron, mirá que hay unanimidad, y dije, bueno, en ese caso sí. Claro, sí, sí, fue exclusivamente por eso. Me parecía de rigor, porque si era un candidato único, una coalición, y algunos planteaban una urgencia, yo digo, bueno, sigan buscando por otro lado, pero al removerse ese obstáculo. ¿La idea es que los suplentes integren el equipo de trabajo si gana Laura Raffo o que sean suplentes nomás? Bueno, veremos, pero sí, en principio nosotros le llamamos equipo de gobierno, es decir, el equipo más cercano a la futura intendenta es este que además representa a los distintos partidos de la coalición. A la coalición políticamente. Exacto. O sea que la intención de los suplentes sería participar del gobierno. Claro, sí, tienen una alta representación política de los partidos de la coalición, incluso ella pidió que se incorporara un representante del Partido Nacional al equipo porque ella sentía que no lo era, es decir, ella representaba a todos los partidos, eso en términos prácticos y este... ¿Cómo lo vive el equipo? Porque ninguno viene de una atrás. Sí, está Andrés que además está asumiendo, junto con Roberto de la Flu, la conducción de la campaña, en lo político y también en la parte propiamente... De la propuesta. De la propuesta de comunicación, etcétera. Es un equipo muy lindo. Bien, no, bueno, Andrés Abt tiene su experiencia... Sí, claro, claro. ...como alcalde del municipio CH. Ojeda que fue DIL, pero después, bueno, venía el periodismo, Laura viene desde otro lugar también. Y Romina que ayer... Estuvo por acá también. Estuvo, ayer salvó obligaciones, ¿eh? Ya tenemos, la teníamos estudiando... Es una difícil examen. ...para dar el examen. Claro, claro, la sellada de derecho. Así que... O sea que ayer salvó el examen y después fue a la presentación. Claro, sí, sí, obviamente superando las dificultades de movilidad y con un gran entusiasmo, por supuesto. Bien, pero te decía, ninguno viene como una trayectoria política, digo, para ponerse ahora a trabajar más allá de todos los técnicos. No. El otro día hablábamos con Adolfo Garcé, el politólogo. Sí. Y nos decía que pareciera que se concentra mucho el sistema político uruguayo en las elecciones a la presidencia y se deja muy por atrás, que lo que no se ganó, se hizo en cinco años, se quería hacer en tres meses ahora, que es como un manotazo de ahogado llegar así a esta candidata. Y hoy justamente en Montevideo Portal veía alguna de las encuestas y le da equipos, es la encuestadora. Un 59% de los montevideanos viene a la ciudad, que va por un buen rumbo. Y Martínez ha tenido una aprobación importante, lleva 30 años de segundo nivel de gobierno, la intendencia y Frente Amplio. ¿Qué expectativas tienen? Y la expectativa es ganar. Hay un altísimo descontento con los servicios. Ese tipo de encuestas es como cuando le preguntan a la gente cómo ve la economía de paz, la economía está complicada, hay problemas. ¿Y usted cómo ve su economía particular? No, la mía la veo más o menos bien. Son encuestas que expresan la sensibilidad y según cómo hagas la pregunta, la respuesta que obtenés. Los niveles de insatisfacción con algunos servicios básicos son notorios. Y la voluntad de cambio se expresa cuando la gente se encuentra con una candidatura, con una propuesta que le hace ver que se puede, o que le hace entusiasmar con que se pueda aspirar a algo mejor. Es claro que ha habido un desgaste en la administración del Frente Amplio. Es inimaginable que la próxima administración departamental, si fuera del Frente Amplio, fuera distinta o mejor que esta. Por un desgaste natural, lo estamos viendo en la campaña. Entonces la gente empieza a alentar la esperanza de un cambio cuando ve que los partidos políticos de oposición en Montevideo le ofrecen una alternativa. Eso me parece que es claro. Así que veremos. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Laura ayer, que el principal problema es de seguridad? Absolutamente. ¿Qué se puede hacer desde la incidencia? Muchísimas cosas. Para empezar a reconocer que la gente, cualquiera de nosotros, somos una unidad. O sea, nuestros problemas están ordenados con relación a nuestras preocupaciones centrales, nuestra vida, nuestra seguridad, la de nuestros seres queridos, el trabajo, en fin. Y eso, en tu intimidad, no aparece el Poder Ejecutivo, la Intendencia, el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Entonces, luego, las instituciones del Estado le tienen que resolver los problemas a la gente o darle la oportunidad de vivir mejor. Desde la Intendencia es claro que se debe trabajar en temas de seguridad, obviamente respetando las competencias constitucionales, pero mirá, me escribían vecinos que están en una agrupación que se llama Casavalle de pie, que tienen serios problemas de transporte, de pasajeros, porque incluso algunos trabajadores han resuelto no entrar en determinadas zonas por problemas de seguridad. La línea 405 dejó entrar. 405 concretamente. Ahí tenés un problema concreto que afecta, por un lado, al Ejecutivo, al Ministerio del Interior, la política de seguridad, que un ómnibus llegue a tiempo, que se cumpla un horario, que la calle esté iluminada, que la plaza por donde atraviesa la vecina esté con un guardia o, por lo menos, con una iluminación. Todo eso tiene que ver con la seguridad. Y en todo ese recorrido aparece implicada, en este caso, la Intendencia de Montevideo. Está bien. Esas son cosas que se pueden hacer, sin duda. Pero yo pensaba cuando escuchaba a Rafa hablar de seguridad, como principal problema. Es cierto eso. Pero me hizo acordar también a Cose y a Martínez, que empezaron sus discursos hablando de la ley de urgente consideración. Yo digo, bueno, son candidatos a la Intendencia, están pensando en la campaña. Y esto no es un poco eso también, es decir, la seguridad, está bien, es el principal tema que tenemos hoy, uno de los más principales. Pero lo que la Intendencia puede aportar será un 5, un 10, un 15% a lo sumo de la solución. Yo no creo, porque es un énfasis. O sea, vos te haces cargo desde la Intendencia del problema más importante que tienen los vecinos de Montevideo. Obviamente aportás lo que podés aportar. En el caso de la referencia a los candidatos del Frente era buscar debilitar al futuro oficialismo en una ley que es extremadamente compleja, pero sin hacer ninguna vinculación con lo departamental. Lo que estamos proponiendo nosotros es lo inverso. Es decir, a ver, ¿cuál es el problema principal de la gente de Montevideo? La seguridad. ¿Qué se puede hacer desde la Intendencia? En el corto plazo todas estas medidas, pero en el fondo las políticas sociales que vos podés desarrollar desde la Intendencia, políticas de inclusión, en fin, desde... ¿No se han hecho de esas cosas, recuperación de espacios públicos? Si se han hecho, el resultado ha sido pésimo, porque lo que estamos viendo son problemas cada vez mayores. Pero capaz que el resultado pésimo en materia de seguridad no tiene que ver con que la Intendencia no haga el aporte necesario. No será porque el Frente Amplio no tuvo oportunidades a nivel nacional y a nivel departamental. Y bueno, la misma sensación de hastío que terminó consagrando un cambio a nivel nacional, con realidades electorales distintas, eso lo reconocemos de luego, también expresa tanta gente que se muestra entusiasmada. Claro, pero por ejemplo, llegamos a un punto donde Daniel Martínez en este periodo le escribió una carta a Vázquez por un tema que en algún punto tiene que ver con la seguridad, no solo con eso, pero tiene que ver con la seguridad, y son las personas en situación de calle. Bueno, pero ahí tenés un caso claro de cómo un gobernante del mismo partido que otro, uno de nivel departamental y otro nacional, el departamental sintió que tenía que desmarcarse de las carencias de las políticas que estaba implementando su propio partido en el gobierno nacional. ¿El resultado cuál fue? Ninguno. Y si yo te pregunto, por ejemplo, de ese tema... ¿De qué tema? Las personas en situación de calle, ¿qué hay que hacer entre el gobierno nacional y el gobierno departamental para solucionar? Bueno, en la ley de urgente consideración hay un capítulo, hay varios artículos que busca mejorar el problema de las personas en situación de calle respetando los derechos de las personas. Lo que no vamos a hacer es hablar de, como dijo alguna jerarca de la Intendencia de Montevideo, del derecho a la habitabilidad de la calle, eso es una monstruosidad. Nadie tiene derecho a vivir en la calle porque nadie debería estar obligado a vivir en la calle por las razones que sea. A lo que tiene derecho, y así se busca en el proyecto de ley de urgencia, es a que se le dé una mano para poder vivir en un lugar digno, pero convertir eso en un derecho es realmente un razonamiento perverso. De manera que en línea con lo que se propone en la ley de urgencia, pues se instrumentarán medidas porque también es cierto, primero que la calle no es un lugar digno para que viva nadie, también son personas que tienen problemas extremadamente agudos, personales, problemas de adicciones, problemas, muchos son ex-reclusos. Pacientes psiquiátricos. Pacientes psiquiátricos, a veces derivados de las propias adicciones. O de la reclusión en las condiciones en las que están. Exacto, pero está claro que la respuesta que le dio el Estado, que le dio el Frente Amplio, ha sido absolutamente inadecuada e insuficiente. De lo que se trata es de consagrar, de armonizar el derecho de todos. Es verdad que el vecino, vas a cualquier barrio donde hay personas viviendo en la calle, y los vecinos están realmente asolados, porque son personas que tienen un tipo de vida que es a veces incompatible con los derechos de los vecinos. De lo que se trata es de generar las condiciones para que esas personas puedan tener un lugar digno. Y se cruzan con otros problemas mucho menos graves socialmente, pero que también son competencia de la Intendencia, entre ellos ni más ni menos que la limpieza y la basura, ¿no? Claro, sí. Pero en el caso ese de las personas que viven en la calle... Y donde la Intendencia sí tiene el 100%. De la respuesta, ahí va. Claro, claro. Por eso es que a mí me chocó un poco lo de seguridad versus, no versus, pero digamos, un problema en el cual pueden incidir poco, contra problemas donde la Intendencia tiene que hacerlo todo. Bueno, ayer le gritaron, Laura dijo, acá me dicen basura también. No, claro, lo que discrepo es que yo creo que se puede incidir mucho desde la Intendencia, pero es cierto que problemas específicos de la Intendencia, le preguntaba a una colega a Laura acá en Telemundo, dice, ¿cómo vas a resolver el problema de la basura? Por supuesto que todavía no está detallado el programa. Yo digo, lo que es seguro es que el Frente Amplio no va a resolver el problema de la basura, porque ha tenido 30 años para hacerlo y no lo hizo. Entonces, es cierto que cambió, pero cambió todo en estos 30 años, desde aquellos basurales crónicos que en el primer gobierno, el de Tabaré Vázquez, en la Intendencia, se atacó de una manera decidida, se logró reducir bastante o casi hacer desaparecer, pero la realidad de hoy es otra, el consumo es mayor, la disposición final de residuos es mucho más voluminosa. Ahora, que fracasó la Intendencia en algo tan elemental, la Intendencia de Montevideo, como la recolección de residuos, de eso no cabe la menor duda. Pero antes de eso fracasó, porque no fue capaz en todos estos años de alinearse en lo que es una práctica en todo el mundo, que es la de la clasificación domiciliaria de residuos. Es una vergüenza que Montevideo no tenga aún, porque además fue peor, lo intentaron en algún momento, se le complicó y allá quedó por el camino. Una clasificación domiciliaria primero de los residuos es realmente llevarnos a 40 años atrás. Y cómo es la población en eso, porque también hay una tarea que es nuestra, de información, de entender cómo hacerlo. Muchos se quejaban de que no tenían espacio para hacerlo. Bueno, sí, pero tampoco hay espacio en Amsterdam o en Milán para hacerlo. La gente vive probablemente en espacios más reducidos y se hace igual. Menos metros cuadrados. Claro. Ahí hay un elemento que ha funcionado mucho en el tema ambiental, en el tema del consumo de sustancias psicotrópicas, particularmente de tabaco y alcohol, que ha sido la educación a nivel escolar. Es decir, los niños, las niñas sensibilizando a los adultos sobre lo que hay que hacer. Yo lo veo con mis hijos chicos y te dicen, y papá, las pilas, ¿dónde tiramos las pilas? ¿Qué hacemos con esto? Y yo, no sé, déjame ver qué podemos hacer, porque no está todavía previsto. Claro, hay algunas alternativas, pero no lo tenemos culturalmente incorporado. Si vos te pones a fijar en tu barrio, seguramente tengas un lugar donde llevar la pila, después tengas otro lugar donde llevar los residuos reciclables. Después la basura orgánica en otro lado la podrías hacer en tu casa y podés tirar la basura común en el contenedor. Pero qué lío, ¿no? Eso también por eso te digo que es parte nuestra. El otro día fui testigo de una persona que abrió la ventanilla y tiró el paquete de galletas vacío. Y lo siguen haciendo en la calle, en las rutas. A falta que le contestes, no, las pilas, tiralas por el water, si igual no importa. Si hay una actitud también muy así, que hay que cambiarla. Esos son los ciudadanos que eligen a los gobernantes. Ahora, los gobernantes, el Estado en general, cualquiera que esté en una posición jerárquica, tiene la obligación de hacerla. O sea, de promover políticas que hagan que las personas comprendan que no se pueden tirar las bolsas de basura por la ventana, los restos. Yo he visto tirar botellas y latas de los autos. Terminan y tiran. Ahora, obviamente eso hay que sancionarlo, de hecho es una falta. Pero vos tenés que promover políticas integrales para que luego la disposición final de residuos, la gestión de los residuos sea coherente con aquello que comienza en el domicilio. Sí, donde tenés un problema, sí. Y además hay un problema en toda la cadena, ¿no? Esto es una cadena que tiene problemas desde el principio hasta el final, porque además te vas acercando a Felipe Cardoso y la cantidad de basura en la calle es cada vez más, ¿no? A medida que van hacia ahí, hacia el norte. Pero en la cadena, ¿te encontrás con que no se puede tener un tacho de basura en Montevideo porque está vandalizado enseguida? Claro. Lo que pasa con los contenedores pasa con los tachos, pasa si pones basurero en las paradas de Ómnibus, que tampoco tienen y que también es una cosa bastante ridícula, ¿no? Porque la persona se come un caramelo en la parada y no tiene dónde tirar el papelito. O sea, lo puede guardar, pero no tiene dónde tirarlo. Lo que pasa es, tanto en el caso de la seguridad de las personas que viven en la calle como de los residuos, vos tenés políticas que estás obligado a implementar en el corto plazo. Vos no le podés decir a los vecinos, no, mire, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que hay que esperar que la educación haga que la gente no. O sea, hay que implementar políticas ya para que los vecinos puedan vivir un poco mejor enseguida, pero es inevitable que la solución llegue en el largo plazo si hacés las cosas bien. Los problemas de seguridad son, o los problemas de inseguridad actual, de violencia delictiva, son consecuencias de una realidad muy compleja. Ahora, si nunca empezás a solucionarla, nunca vas a encontrarte, al cabo de un ciclo de unos años, con una realidad mejor. Y hemos visto cómo aumentaba el PBI, aumentaban los ingresos, aumentaba el consumo. Y tenemos en Montevideo, aumento de los asentamientos irregulares, la cantidad de niños pobres que hay en Montevideo es mayor a la del resto de todo el país. Y están viviendo probablemente a 10, 20 cuadras, en algunos casos, de alguna de las zonas más prósperas y más elegantes de Montevideo. Con lo cual, además, agrava también la sensación de que hay otros montevideanos que gozan de más derechos que yo. Eso alimenta también el enfrentamiento, el resentimiento. Y eso, lo que hemos visto, es que se agudizó con el crecimiento. Estamos saliendo, bueno, ya salimos de un ciclo de expansión de la economía nacional, alineada con la economía mundial, pero bueno, también es mérito de los últimos gobiernos. Se puede ver Venezuela y Argentina están saliendo mucho peor. Bueno, pero son dos casos excepcionales. Son los peores del mundo, no del barrio. Van dos en una. Vivís en Ciudad de la Costa. Sí. Primero, el bus eléctrico, lo que estábamos hablando con Juan Salgado, que venga justamente desde el Pinar a Montevideo. ¿Qué te parece esa iniciativa? Y segundo, en caso de ganar, ¿te mudás a Montevideo? Bueno, ahí tenés dos temas muy interesantes. Yo soy uno, mi familia, de decenas de mil, decenas de miles de montevideanos que vivimos fuera del departamento. Es decir, que tenemos una experiencia de vida muy propia de los tiempos que corren en las metrópolis del mundo, que es la vida metropolitana. Vivís, tenés tu casa, en una circunscripción electoral, pero sentís que pertenecés a otra. Yo voto en la ciudad vieja desde que estoy inscripto, desde el año 1980. Nunca trasladé mi credencial porque yo me siento más que montevideano en el barrio Palermo, pero básicamente montevideano. Y compartís los destinos, los problemas, las inquietudes y las expectativas de las dos comunidades. Tengo a mi madre, a hijos, parientes, viviendo en Montevideo y yo siento que soy un montevideano que está en el exilio por razones. Disfruto mucho, también me preocupa la realidad local, pero soy uno en decenas de miles que entran y salen. Lo que pasa es que es muy difícil de entender jurídica, políticamente, hasta administrativamente, la separación por el arroyo. Porque en realidad... No es un exilio, es la zona metropolitana. Totalmente, pero es lo mismo que con el tema de seguridad. Si los problemas de las realidades y las expectativas de la gente no reconocen fronteras territoriales, son temáticas. Lo otro, a mí me parece fantástico, recién me crucé con Juan, con el cual además alguna vez fuimos compañeros de liceo, con él y con Pablo Mieres, en liceo de los vascos, que yo hice, tuve que cursar un año de liceo por razones ajenas a mi voluntad. Tuve que cursar, ya sonaba que lo habían rajado de algún lado. Pero no fue por razones de mala conducta tradicional. Después del golpe de Estado, dejé de ir al liceo público. Pero, y hablando sobre estos temas, a mí me parece fantástico. Lo que pasa es, como bien decía Leonardo Abergott, en un tuit, hace 30 años escribió un artículo sobre el tren eléctrico, 30, diciendo que ya era una idea vieja hace 30 años. Ahora, vos me decís, bueno, pero podemos hacerlo ahora. Yo sinceramente desconozco los detalles sobre la viabilidad. Hay un problema muy serio y es que... Pero no quiere decir que sea mala, ojo. No, 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 no quiere decir que sea mala. Quizás sea lo mejor que se pueda hacer, pero el problema es de sistema de transporte. Hay la flota de Omnios de Montevideo muy lentamente, pero bueno, está virando hacia una flota eléctrica. Yo creo que tenemos que aspirar a tener un sistema de transporte básicamente eléctrico porque tenemos que aspirar en Montevideo y ojalá que en todo el país a tener una flota de automóviles eléctrica de aquí a unos años. Lo van a tener algunos países de Europa, no veo ninguna razón por la cual no podemos aspirar a tener los uruguayos que somos pioneros en energías renovables. Entonces, acá hay varios temas, hay un tema ambiental y hay un tema de movilidad que obviamente desconocemos los detalles del proyecto. Lo que no puede ocurrir es que cada cinco años aparezca alguien sacando el cadáver insepulto del tren eléctrico otra vez con el tren de cercanía. grabado porque si no se logra en cinco años se vuelve a hablar ya iremos 85 años en este tema. Gerardo, por último, finalmente nos salió la concertación, de ahí se utiliza el lema del Partido Independiente que tuvo una baja notoria en la votación en estas elecciones. ¿Cuáles son los desafíos del Partido Independiente? Me quedé pensando en otro detalle disculpame y es que lo que no puede ser es que alguien que vive en la zona metropolitana fuera de Montevideo hacia el oeste hacia el este o hacia el norte tenga que pagar un boleto a 60 y 86 pesos son cifras inmanejables ya es caro el boleto para el montevideano aún con tarjeta STM el boleto metropolitano es carísimo disculpame Partido Independiente el Partido Independiente bueno aquí estamos obviamente el resultado de octubre fue extremadamente negativo y luego tomamos decisiones políticas que nos han permitido estar nada menos que en el gobierno con una realidad que es la que marca las elecciones porque como vivimos en democracia quien tiene más votos tiene más poder y eso así tiene que ser pero en la conformación de la coalición multicolor se estimó el presidente electo Luis Lacalle estimó muy importante la presencia de todos los partidos incluyendo el Partido Independiente y en particular el Partido Independiente ahora creo que la pregunta de Noel apunto también más por el cambio o hacia dónde puede ir el Partido Independiente en los próximos años también con el cambio que implica la salida de Mieres de la presidencia ¿no? es para el partido también un cambio fundamental claro es la primera vez que ocurre que no va a estar Pablo en la presidencia lo que pasa es que va a estar en un ministerio es una situación natural en toda organización política pero en todo caso luego del resultado electoral negativo tenés a tu principal dirigente en el gobierno nada menos que en un cargo ministerial entonces la idea lo que hemos planteado yo lo dije en la convención departamental en la perspectiva de esta campaña que es aprovechar que también tomamos buenas decisiones que nos han llevado a estar en el centro de la conversación política y a la victoria de noviembre de utilizar toda esta realidad para que el partido siga vivo estamos teniendo realidades departamentales muy diversas algunos compañeros que se presentan como candidatos Andrés Carrasco el diputado en Maldonado el doctor Noya en San José entre otros el partido se presenta solo a competir en las intendencias en otros casos como en Salto por ejemplo se hizo un acuerdo con algún sector del partido nacional y en Montevideo tenemos la experiencia de la coalición multicolor es decir son realidades locales muy diversas pero en un partido que a pesar de todo sigue vivo Gerardo Sotelo muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación muchas gracias tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo vamos a ver vamos a ver